Yo soy Elizabeth Portilla de Laboratoria, soy front-end coach ahí, y quiero contarles un poco de laboratoria. Somos una empresa social que se encuentra en cinco países en este momento, y lo que buscamos es impactar en todo el ambiente de tecnología, trayendo muchas más mujeres a tecnología. Necesitamos un ambiente tecnológico mucho más diverso, donde nosotras también seamos parte de las que crean ese futuro que necesitamos como sociedad. Entonces, para eso, Laboratoria tiene dos aspectos. La primera es traer más mujeres a tecnología a través de un training, un bootcamp intensivo, en el que les dictan cursos de front-end development y UX design. Y también tenemos training para empresas, para sensibilizarlos sobre estos temas, además de que sean un poco más ágiles en su desarrollo. Si ustedes están interesados en cualquiera de los dos, están por ahí. Laboratoria está abierto para todas las personas que se identifican como mujer, mayores de 18 años, que estén buscando mejores oportunidades profesionales. Es un bootcamp intensivo de seis meses, y está abierto todo el año en la convocatoria, pero inician clases cada cuatro meses. La próxima promoción inicia en enero. Y si les interesa, ya saben dónde buscarnos, laboratoria.lea. Gracias. Buenas tardes, soy Alejandra Zavala, y vengo representando a la comunidad Women Who Code Mérida. Women Who Code es una organización sin fines de lucro global, con sede en San Francisco. Nosotros en Mérida, tenemos el 4 de octubre, cumplimos cinco años trabajando a fin de involucrar a más mujeres en tecnología. Bueno, pues nosotros realizamos actividades tanto técnicas como de emprendimiento, y también para involucrar a niñas en las áreas STEM. Nuestro público, pues como les mencioné, son mujeres que estén interesadas también en aportar algo a nuestra comunidad. Bueno, pues también tenemos fechas clave que les vamos a presentar, que son el 10 de octubre, nosotros realizamos un café STEM. ¿Qué son los cafés STEM? Los cafés STEM es un lugar en el que puedes sentirte como que con la libertad de platicar sobre un tema relacionado a tecnología. Tenemos desde temas en ciencia de datos, para emprendimiento, y el del 10 de octubre será sobre la plataforma Salesforce. También el 12 de noviembre vamos a realizar las jornadas de ciencia y tecnología. Las jornadas de ciencia y tecnología son una serie de charlas de mujeres para mujeres, en las cuales vamos a hablar de temas también STEM, de diversos roles. También, pues los cafés los realizamos una vez al mes. Y, pues la actividad más grande que tiene la comunidad en Mérida es la que realizamos para el aniversario. De hecho, la realizamos el 21 de septiembre pasado, que lo mencionamos, o sea, lo nombramos el encuentro de mujeres en tecnologías, que es una actividad muy similar a esta. En Mérida, las comunidades son pocas, y a nosotros nos interesa que también tengan mucha, o sea, las muchachas de preparatoria, de universidad, tengan esos role models que puedan como que seguir con el paso del tiempo. Hola, soy Yanira Hernández, embajadora regional aquí en Ciudad de México y área metropolitana, y coordinadora de Tecnovation Capítulo Ciudad de México y área metropolitana. Vengo a presentarles y darles a conocer Tecnovation Girls, que bueno, desde hace 10 años Tecnovation, pues ha traído este programa, para acercar y proveer habilidades en tecnología, específicamente programación y emprendimiento a niñas de 10 a 18 años, apoyadas, bueno, por profesionistas, que son mentores, para que, bueno, identifiquen una problemática de su entorno y puedan desarrollar y proponer una solución a través del desarrollo de una aplicación móvil. Y, bueno, también el desarrollo de los fundamentos o bases de una empresa. Bueno, como dice, nos invitamos a todas las chicas de 10 a 18 años, a que puedan participar con nosotros, es el desarrollo de esta aplicación para poder proponer esta solución. En 12 meses, el apoyo a los mentores y profesionistas, que es también nuestro otro público, son profesionistas, profesores, maestros, emprendedores, mayores a 21 años, que, bueno, tengan las ganas de poder donar su tiempo y compartir su experiencia para hacer un modelo a seguir para todas las chicas, que sean una referencia, puedan saber dónde elaboran, cómo fue su transición, su decisión de qué carrera escoger, sobre todo si son mujeres que han decidido estudiar una carrera de ingeniería, ser científica, incursionar en la industria de la tecnología o incluso en las matemáticas, pues ellas puedan conocer lo que fue esa decisión, qué fue lo que ocurrió en ese transcurso, qué obstáculos y qué logros tuvo durante su carrera y cómo incursionó también en la vida profesional y qué tanto ha avanzado. A lo largo de lo que es nuestro programa, iniciamos ahora en octubre, el día de mañana es ya la abertura de convocatoria, es decir, el registro para que todas las niñas puedan inscribirse y también aquellos mentores que quieran formar su equipo. Conformamos equipos de un miembro a cinco miembros, es decir, hay equipos que solamente tienen una chica participando o hasta cinco. Y también recomendamos que los mentores puedan ser de perfiles opuestos, es decir, perfil técnico o de programación y perfil también que tengan conocimientos en negocios, mercadotecnia, finanzas o emprendimiento. Bueno, pues les decía, la fecha clave es el 10 de octubre, que es mañana. A partir de ahí, de octubre a diciembre, hacemos sesiones informativas, damos talleres introductorios a la programación de aplicaciones móviles y también la formación a los mentores. Se da la formación de los equipos y de enero a abril es el desarrollo de proyectos, para que finalmente en mayo las chicas, los equipos que completen en tiempo y forma su proyecto, puedan presentar sus proyectos ante un palo de jueces y podamos conocer entonces aquellos equipos que pasen a las siguientes rondas de eliminación, para que en agosto sea la gran final en San Francisco. Bueno, ahorita que es, bueno, nos pueden encontrar, sí, hoy día, bueno, tenemos capítulos en Ciudad de México, en Guadalajara, Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Mérida, El León, y bueno, sí, en Icon, también tenemos, bueno, han participado equipos en Oaxaca, en Baja California, también tenemos ya capítulos en Baja California Norte, en, si no mal recuerdo, también en Tabasco y en Veracruz. Entonces, queremos que también haya más capítulos, que más chicas puedan tener la oportunidad. Es una oportunidad en donde van aprendiendo, van saliendo a flote los talentos que tienen ocultos, aquellos talentos que ya conocen, los reafirman y van viendo qué tanto o no quieren hacer de su futuro y qué tanto pueden hacer. Buscamos que pueda ser una experiencia de vida para ellas, para los mentores, para los jueces y todos los que estamos involucrados como voluntarios. Gracias. Bueno, yo vengo de Icon Community y bueno, también en Zona ONG, también es una comunidad que principalmente se encuentra en León, Guanajuato. Yo estoy aquí en la Ciudad de México y de alguna manera, alguna de las principales, de las principales participaciones de las chicas, no pudieron asistir, entonces dije, va, yo voy, porque me encanta lo que es la comunidad, también es sin fines de lucro y algo que me encanta es precisamente la alianza que tiene ahorita Contest Innovation. Entonces, si están buscando participar, ser mentoras, vi muchas manos allá levantadas, de 22, 20, de verdad les va a encantar la experiencia de ser mentoras, porque van a salir aprendiendo mucho más de lo que al día de hoy ustedes creen que les van a compartir. Las niñas son realmente geniales, te vuelves a reflejar en ellas y dices, ¿cuándo perdí esa capacidad de asombro? ¿Cuándo perdí esa capacidad de preguntar? Entonces, esa es la próxima fecha que tenemos también. Nosotros estamos participando de forma muy activa y colaborativa con Contest Innovation. 2020 ya está a la vuelta, 2019 fue un año súper exitoso. La verdad es que fue una experiencia, por ahí pueden de verdad ver la parte de la información en lo que colabora Icon Community, Contest Innovation y además de las otras actividades que también hacemos, porque tenemos también nuestros propios eventos y que estamos repartidas, ya les dije, Ciudad de México, San León, por ahí también creo que hay algo por Guadalajara. Entonces, de verdad, participar y ser, digamos, parte activa de una comunidad es de las mejores experiencias que podemos aportar y que podemos aprender. Entonces, échenle un ojo a Icon Community, por favor, que también es una de las mejores comunidades, no es por nada, pero es bien chida. Así que, por favor, aquí está la información y bueno, nada más, sí nos enfocamos principalmente a las niñas entre 8 y 18 años, porque creemos que la causa raíz es muy importante y no es que cuando crezcamos ya no tengamos remedio, no, pero pensamos en que la parte de la prevención es muy importante y que ahorita hemos lidiado mucho por la parte de la meritocracia. estamos teniendo diferentes luchas, diferentes confrontamientos ahorita actualmente en nuestra carrera, entonces queremos darles el poder a las niñas de que crean en ellas mismas y que vean lo que son capaces de hacer y todas las habilidades que pueden desarrollar para que el día de mañana la meritocracia no sea una lucha día con día. Entonces, por eso nos enfocamos principalmente en niñas entre 8 y 18, pero las más grandes aprendemos un buen de ellas y de verdad que nos hacemos mucho más fuertes todas juntas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Flor, yo vengo de la comunidad de View Vixens México. View Vixens es una comunidad que se encuentra a nivel global y yo la llevo aquí en México, pero hay en bastantes más países. lo que principalmente queremos hacer es enfocarnos a mujeres y personas que se identifiquen como tal a acercarse más al sector de tecnología a través de un framework de JavaScript que se llama View. Nosotros tenemos varios talleres que se han impartido en varios, en varias conferencias que se han hecho en otras partes del mundo. También lo que hacemos mucho es apoyar teniendo un fondo para poder llevar a mujeres o personas que se identifiquen como mujer a conferencias internacionales para que puedan ver cómo está el sector en otras partes del mundo y también se les da mucha mentoría por si quieren empezar a ir a dar conferencias ellas también a alguna de las conferencias que se celebra en ese año. Sobre todo estamos participando mucho en otras partes del mundo. De hecho, Lizy también es líder de una de las comunidades de View Vixens, pero en Perú y sobre todo les quería hablar acerca del Slack que tenemos. Si entran al link de viewvixens.org hay este link para que se puedan acercar al Slack. Ahí hay un canal que es sobre cualquier tipo de duda técnica. Es como un stack overflow, pero te contestan en tiempo real y siempre hay como muchísimas personas que preguntan sobre cosas que no necesariamente son de View, pero sí es como enfocado a eso, pero hay personas que preguntan de DevOps y siempre hay alguien que te va a contestar. También si quieren aprender como otro idioma, hay muchas personas que hablan inglés ahí y que a veces te escriben y te dicen oye, ya vi que eres de un país de habla hispana, ¿me ayudas a practicar mi español? Entonces, también está como muy cool porque pueden aprender de muchas cosas más. Igual tenemos como, están muy enfocadas ahorita a querer encontrarle trabajo a las mujeres, sobre todo de Latinoamérica y que accedan a un salario muy bien pagado porque muchas veces cuando trabajan remoto, pues como estamos aquí, pues te pagan menos porque es como de, ay, pues va a gastar en pesos y está muy devaluado. Entonces, con poquito, pues allá le alcanza para un montón. Y pues ahorita no he como tenido tanto tiempo de hacer eventos porque me quedé sola aquí en la Ciudad de México haciendo evento. Entonces, si quieren ser más, o sea, formar parte de ViewVixen siendo una organizadora y no solamente asistiendo, pueden comunicarse conmigo por cualquiera de las redes sociales y también aquí en el networking por si les interesa saber un poco más y que nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar juntas. Hola, mucho gusto. Soy Valerie, soy coorganizadora de PyLadies, Ciudad de México. PyLadies es una comunidad global que está en varios países, ¿verdad? En México, de lo que yo sé, pues solo Ciudad de México y Chiapas se empezó en algún momento. ¿Y qué es la comunidad PyLadies? Pues nosotros estamos enfocadas en los temas alrededor de Python, el lenguaje Python. En nuestras actividades que son bastante diversas entre eventos grandes como congresos, digamos, Women in Data Science, también tenemos charlas, o sea, el Meetup mensual, usualmente hacemos uno al mes, a veces uno cada dos meses, pero normalmente tratamos de que sea uno al mes para estar siempre activas. Nos movemos entre Facultad de Ciencias, CU, y pues otras partes por aquí más céntricas, lo que tratamos es de llegar a todo mundo porque sabemos que a veces es un poquito moverse de un lugar a otro muy lejano por el trabajo, los estudios, lo que sea. Entonces, sí, el punto es cómo llegar a más chicas y principalmente y agradeciendo este espacio, quiero lanzar como dos propuestas. la primera es que me encantaría ver más comunidades PyLadies en México, que me impresiona un poquito que no hayan más comunidades PyLadies en México, que solo haya, o sea, la más activa o la única en Ciudad de México. Entonces, quiero animarlas a ustedes o a un grupo de personas o a si ustedes conocen a alguien que esté interesada en liderar una comunidad. PyLadies Global tiene primero un quick starter, entonces es como una guía completa de cómo iniciar la comunidad, entonces pueden irse paso a paso llevando esto, o sea, no las vamos a dejar solas, estamos ahí para apoyarlas en el inicio de la comunidad y todo. Y cualquier duda, pues igual nos pueden preguntar a nosotras o a PyLadies Global. Y la segunda es que las animo mucho a que vengan a darnos charlas. Y una cosa muy importante es Alejandra, que hablaba en la Lighting Talk hace un momento, comentaba algo muy importante y es la discriminación en el momento de personas que no son como expertas o que no tienen como tal vez una experiencia enorme, así de no tengo 10 años de experiencia en desarrollo, o sea, no pasa nada. De hecho, se necesitan mucho estos puntos de vista desde el inicio, ¿por qué? Porque cuando tú entras a algo nuevo, te encuentras con retos y esos retos a lo mejor a ti te costaron como superarlos, pero aprendiste a superarlos y tú puedes ayudar con esos tips, aunque sean los más básicos que tú creas, que tú a lo mejor crees, no, pues eso es demasiado básico, no le va a servir a nadie, no, créeme, sí les van a servir, hay alguien que todavía no ha llegado a donde tú estás y entonces es muy importante que nos compartas como eso, ya sea a nuestra comunidad o a otras comunidades, pues muy invitadas a que den una charla, por favor. Y, pues nada, entonces ahí están los medios de comunicación, pues pueden seguirnos en Twitter, Facebook, ahí estamos posteando como los nuevos eventos, el próximo Mira va a ser en noviembre, pero todavía no tenemos fecha, entonces por eso no la puse todavía por acá. solo sí está seguro que va a ser por aquí zona centro y pues, y el próximo evento grande, aunque no es organizado por PyLadies, pero sí estamos como apoyando un poquito, es el Python Day México, que va a ser el 18 y 19 de octubre en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Gracias.